El duende de tu sol Se arriba el corazón que sufre más Esthercita y Mimi como Ninón Dejando sus destinos de percal Vistieron al final Por tajas de rayón Al eco funeral de tu canción Magro guión Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embalada en la locura del alcohol Y la amargura bandoneón ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto En las notas de tu llanto Llevando unión Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Y a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor Y el trago de licor Que obliga a recordar Si el alma está en orsa Llevando unión Magro guión Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embalada en la locura del alcohol Y la amargura bandoneón Para qué nombrarla tanto ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto En las notas de tu llanto Se, se abandonó